Buenas tardes con todos, ahora sí, puedo escucharme mejor. Mi nombre es Ariadna Soto, soy CEO de Imperio Digital. Hace todo lo que es marketing de contenidos para startups y emprendedores también. Pues este es un tema muy, muy preferido por mí y en realidad muy tocado por muchos de los exitosos emprendedores en redes sociales, los que tienen bloggers, marca personal, canales de YouTube y mucha presencia en lo que es redes sociales. Los primeros en encontrarse son ellos cuando googlean o ponen algún contenido en especial en el que ustedes quieren saber. Bueno, suena muy bonito esto, ¿no? Muy genial. Pero, ¿qué hace actualmente el empresario peruano promedio con las redes sociales? ¿Qué hace actualmente el empresario Pyme con las redes sociales, con los contenidos? ¿Para qué les sirve? ¿Qué empresario aquí presente no le gustaría decir, yo quiero crear contenido y que eso a mí me agregue valor, que eso a mí me sea monetizado? Para eso es el marketing de contenidos. En realidad, el marketing de contenidos es la forma de monetizar tal cual suena lo que ustedes hacen, lo que ustedes van a vender, lo que ustedes van a ofrecer al mercado. ¿Cómo así? Pues, el marketing de contenidos funciona de acuerdo al sector que ustedes estén, a lo que vendan, a lo que quieran transmitir. De pronto por ahí hay negocios de joyerías o por ahí puede haber un negocio, más que todo de lo que es contenidos, por ejemplo, cursos, cursos de Inver Marketing, cursos de los que yo, por ejemplo, hago y tengo un canal. Bueno, entonces estábamos hablando de qué es el marketing de contenidos, cómo funciona y hacer este tipo de ideas o aplicaciones para que a nosotros nos resulte rentable. Pues, el marketing de contenidos, mucho habla del contenido que tú puedas crear, que genere valor a tus clientes, que le genere un interés de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás transmitiendo o el problema que le estás resolviendo con tu producto. Si de pronto tú, en este caso, tienes una farmacia, por así decirlo, porque puede ser muchos tipos de negocios. Si tú tienes una farmacia, pero no tienes de pronto el dinero como tiene Incafarma o esas grandes cadenas como para poder darse a ver mediante comerciales o propagandas por periódicos y eso, puedes crear un marketing de contenidos, porque ahora las personas que de pronto queremos buscar información, lo primero que hacemos es ir a internet, googleamos. Y si tu empresa es la primera que ellos encuentran como una infografía, una información acerca de lo que están buscando, es un buen referente a que ustedes les puedan ofrecer a esta persona, a este posible cliente, una solución, una medicina o un tip, o algo que dé a conocer a tu marca y que le genere confianza. Que le genere confianza para que después la primera marca o la primera persona que piense para comprar sean ustedes y su marca. Más que todo es ese, el beneficio que puedan ustedes crear es visibilidad con la marca que ustedes tienen. Ya no va a ser una gran, gran inversión como lo hacen las grandes marcas ahora poniendo propagandas por televisión y periódicos, pero sí un gran trabajo. La inversión es el tiempo. El tiempo en investigar a tu cliente, el tiempo en investigar qué es lo que le interesa a tus clientes, estar cerca de ellos, saber qué es lo que le genera valor, qué es lo que están buscando. Eso es importante para que tú te puedas acercar a ellos, crear algunos contenidos en videos, en fotos y demás, que pueda a ellos interesarle. Visibilidad y después va a estar la conversión. ¿Cómo es esto, Ariadna? Bueno, pues para crear una buena campaña de marketing de contenidos, tienen fases y una de ellas es crear y publicar contenidos que estén seguros, que les va a importar a su audiencia, que les interesa. La segunda fase es la de optimizar al contenido. Un ejemplo. Hace poco, mi empresa le hizo un contenido para llamar, captar clientes a una empresa que hace programas de coaching, programas de crecimiento personal, de renovación de mujer, de empoderamiento de mujeres. ¿Ya? Les cuento esto como un caso real de creación de contenidos. Entonces, hay muchos programas, muchas de estas mujeres buscan este tipo de programas, pero mientras más contenido de valor le dan a ellas, para poder sentirse mujeres empoderadas, no sé, entre memes, entre contenidos de blog, entre videos que hablen de inteligencia emocional para mujeres y más, crean más, más, más valor para la marca. Y no piensan dos veces a la hora de pagar por una coaching, por una sesión o un servicio de coaching, por una sesión o un servicio de este tipo. Este es un ejemplo real, por ejemplo, de crear contenido. ¿Y a qué voy? A optimización de contenido. Mientras que tú vas creando, mientras que tú vas publicando en redes sociales, mientras que tú vas conociendo a tu gente, te vas a dar cuenta qué es lo que a esta gente le gusta y qué es lo que le interesa más. Qué es lo que estás, de pronto, hasta en tipos de letra, hasta en tipos de llamada a la acción, hasta en tipos de colores, hasta en las frases que prefieren, o hasta en el momento en el que tú le pongas algún contenido en especial con respecto a un influencer, una mujer que sea famosa, por ejemplo, como Michelle Obama. O sea, qué tipo de cosas le está llamando la atención a tu gente, a la gente que tú te quieres ir y dirigir. Eso es optimización de contenidos. Ver los insights, no solamente los indicadores que tú puedas hacer con Facebook Ads para poder segmentar muy bien y llegar directamente a las personas que quieren, sino también en optimizar y mejorar cada vez más la marca y el contenido que vas a transmitir. Es más, ni siquiera tienes por qué tener un solo nicho. Muchas marcas con las que yo trabajo tienen diferentes nichos. Están entre mujeres, están entre hombres de tal a tal edad, que tengan ciertas preferencias musicales, ciertas preferencias de ropa, que sigan a ciertas personas. Mucho facilita a las pymes peruanas y a las empresas que recién están naciendo tener un nicho, especializarse en algo. Especializándose en un nicho es que ustedes van a poder estar cerca de ellos y es mejor ahora ser especialistas que ser generalistas y no tocar a las fibras de la verdadera necesidad del cliente. Por eso es que las grandes ventajas de los pequeños emprendimientos, de las pequeñas empresas, es que pueden tocar nichos. En cambio, las grandes empresas para tocar nichos son más generalistas. Entonces, esa es una ventaja que se debe aprovechar ahora con el tema digital, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el objetivo del marketing de contenidos? Pues el objetivo principal es ser encontrado. Es visibilidad de tu marca. Es que todos te conozcan, que el público nuevo que tú quieras atraer, si es que de pronto ya tienes un negocio que ya tienes ciertos clientes, quieres más clientes, quieres atraer más personas, quieres dar más a conocer, incluso en otros países, como actualmente lo hacen muchas marcas peruanas, se dan a conocer en Colombia, en México, con sus productos. Y están testeando el mercado en otros países para ver cómo invertir en ellos. Y eso es lo mejor de las redes sociales y de estar en digital. Lo mejor es que tú puedes estar testeando otros mercados, viendo qué están prefiriendo en otros mercados. O sea, acá yo, en Perú, en Lima, yo vendo, pues, supongamos, soy una marca de ropa de alpaca o ropa convencional y sé más o menos cuáles son los gustos, cuáles son los insights de cierta edad de mujeres, pero puedes hacer ese tipo de pruebas y ese tipo de insights para descubrir tu mercado en México, en Colombia, si es que tú tienes pensado crecer y ir a posicionarte en esos países o en el país que tú quieras. Eso es una ventaja muy grande a nivel económico, porque ya no tienes que, de pronto, estar haciendo grandes inversiones para saber eso, sino que con unas pequeñas inversiones a nivel digital puedes descubrir un nuevo mercado y es más, puedes ampliar el mercado que ya tienes o incluso descubrir insights para poder agregar productos a lo que ya estás vendiendo. Porque una de las grandes estrategias que hacen ahora las marcas es no solamente involucrarse en lo que están vendiendo, sino en el problema que están resolviendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, Nike, Nike ahora vende zapatillas, ¿no? Es un negocio de zapatillas, vende zapatillas por todos lados, pero realmente el negocio de Nike es hacer mejores deportistas. Ese es su verdadero negocio y crea contenido alrededor de todo eso. Crea contenido a cómo hacer mejor tales ejercicios o saca influencers que son muy deportistas y que dan tips y consejos de su comida y de tal todo alrededor de ellos. Y es que ellos entienden que el real problema que resuelven es eso, es crear mejores deportistas, es ser mejores deportistas. No solamente publicitan y publicitan sus zapatillas, sus zapatillas y eso nada más, ellos están alrededor de lo que realmente implica su negocio. y si es que de pronto van a tener que vender algo más para crear mejores deportistas, lo van a hacer porque ese es el real negocio que tienen. Ese es el real el problema que resuelven. Bueno, una estrategia de contenidos en realidad se pasa por, primero, por saber a qué público te vas a dirigir, qué tipo de contenido vas a hacer y en qué canales los vas a distribuir, dónde está el público que tú le vas a vender, ¿están en Facebook? No necesariamente, ¿están en YouTube? ¿están en Twitter? ¿no? ¿están, ¿en dónde están? ¿están en Pinterest? En pocas palabras, el marketing de contenidos o la estrategia de marketing de contenidos lo que quiere es monetizar sus contenidos, que con el tiempo esos contenidos tengan un valor que ustedes puedan monetizar con indicadores reales que, bueno, se hace mediante redes sociales y todos los tipos de contenidos que se puedan crear. ¿Qué no es marketing de contenidos? Hacer un blog sin más. ¿A qué me refiero a hacer un blog sin más? O sea, hacer un blog sin tener un objetivo ni un indicador que te va a decir qué estás mejorando, qué estás, a quién te estás dirigiendo, sin objetivo. Publicar contenidos sin objetivos, lo mismo que les digo, ¿no? no aportar valor a nuestros clientes, no pensar en lo que estás publicando. Estoy publicando algo pero le estoy aportando valor a mi cliente, le estoy siendo de interés a mi cliente, ¿se va a detener un segundo en mirar lo que estoy haciendo? No se trata de publicar por publicar o hacer contenidos por hacer contenidos porque eso es una pérdida de tiempo, es pensarlo y hacerlo estratégicamente y que al público le interese, que se quede ahí un segundo y que vea quién eres tú, quién es tu marca y bueno, definitivamente todo esto sobre una estrategia, ¿no? No tener estrategia. Los tipos de contenido que podemos crear, bueno pues, los tipos de contenido van a depender mucho del negocio, del tipo de negocio que ustedes tengan, del tipo de negocio al que ustedes estén abarcando y a mí me gustaría mucho hoy día conocer un poco más del tipo de negocio que alguno de ustedes tenga para yo brindar ideas aquí en vivo y poder hacer ejemplos en vivo sin problemas. Uno de los tipos de contenido son las infografías, las imágenes, los videos que ahora están pues en todas las redes sociales ya, ya han entrado el año pasado en Facebook al menos, los videos en vivo, las transmisiones de Facebook Live y eso, tutoriales. En realidad acá estoy poniendo cuatro, hay un montón de contenidos que se pueden generar, muchos contenidos y solamente pongo cuatro porque creo que son principales, los principales contenidos que se pueden hacer en los distintos canales de difusión. Vamos a empezar con las infografías. Esta infografía la hice yo para el KFC cuando, bueno, estaba trabajando en el equipo de marketing de KFC, hace años ya. Teníamos un problema con atención al cliente por redes sociales. Entonces, es una historia real. Las infografías más que todo son para educar o para direccionar a las personas a hacer ciertos pasos, ciertas cosas de lo que implican con tu marca. Por ejemplo, en esta ocasión hice la infografía para decirle a la audiencia cuáles iban a ser los pasos de atención por redes sociales porque ya que también en redes sociales no solamente publicas, publicas y publicas, sino que también es un canal de atención al cliente en el que te escriben, en el que te preguntan, en el que te dicen y lo mejor es poder tener ciertos procedimientos para que ellos sepan más o menos cuál les va a ser el tiempo de espera o en dónde van a esperar su espera o si le van a mandar un correo o si les van a llamar y tal, cosas. Entonces, es una buena idea también ordenarse y si es que de pronto están administrando un fanpage o algo de sus propias marcas sería bueno que lo hagan para que los clientes sepan, sepan que ellos están siendo de interés para la empresa y les están diciendo cómo van a ser respondidos. Bueno, los tipos de infografía son gráficos, en este caso les presento una infografía gráfica y pues también están los videos, donde puedes tú de manera visual, no sé si han visto esos videos en los que aparecen una manito y empiezan a dibujar cositas y después a borrarlas y volver a dibujar y te cuentan una historia y te dicen esto y el otro, eso también, ¿no? Bueno, las imágenes. Esta imagen también es de la agencia, es de una empresa Wartix, tecnológica, que hace soluciones médicas, es una plataforma médica, es la solución al problema de todos, en verdad, en cuanto a solución médica. y es importante, yo siempre digo en las campañas que hago en Facebook Ads, en Instagram Ads, es importante llamar al ojo de la audiencia. Lo primero que capta la atención es la imagen y mantener una línea gráfica, una identidad de la marca es importante. ¿Por qué? Porque donde vaya tu imagen, donde vaya la marca, ellos van a decir, ah no, esta sí es, esta marca, esta marca es Wartix, esta marca es McDonald's, esta marca es Tal, porque van a ver algo que las identifique y van a identificar a tu marca donde sea. Importante mantener una línea gráfica. ¿Qué imágenes podemos mostrar? ¿Para qué utilizan las imágenes? Para mostrar, para transmitir un mensaje, para acompañar un mensaje, para llamar la atención y generar una reacción. Mayormente las imágenes son muy efectivas en este caso, si es que me quieren preguntar acerca de experiencias en campañas, son muy efectivas las imágenes que no tienen mucha letra para que la puja de Facebook los pueda llevar a toda la audiencia que ustedes han escogido y puedan crear mayores resultados. No es experiencia personal, pero sí una imagen súper llamativa que genere un impacto y las personas vean algo que les interesa respecto a tu marca. Bueno, los videos. Los videos son el mejor contenido a nivel de redes sociales. El mejor contenido es el video porque se replica más, crea más interés por la marca, crea más, incluso crea más audiencia y confianza a la hora de comprar tu marca. Crea mucho más interés en este caso. Pero hay diferentes tipos de videos. Están los videos corporativos, aquellos que demuestran mucho la identidad de la marca, demuestran mucho lo que ustedes están haciendo, en el que ustedes se pueden presentar. Están los videos tutoriales, aquellos que muestran acerca de cómo usar, por ejemplo, de tres formas, el polo que yo me estoy poniendo ahora. Cómo usar de tres formas el zapato que estoy acá poniendo ahora. Cosas que impliquen su producto. Cómo usar o con qué ropas usar, no sé, tal bolso, tal mochila, o sea, cosas que sean relacionadas a su marca. Las infografías, los videos promocionales que son ya un poco más publicitarios, que son directamente al producto que ustedes quieren vender y bueno, videos musicales. Los tutoriales. Este es otro tipo de contenidos un poco más, este, un poco más, más simple que una infografía. Una infografía implica letras, dibujos, infogramas, o sea, implica muchas cosas mucho más completas. En cambio, los tutoriales pueden, como en esta imagen, resolver un problema o explicar algo en cinco, cuatro pasos. Se pueden hacer mediante videos, se pueden hacer mediante gráficas y son más simples. Te explican las cosas de manera mucho más sencilla y simple. Y cortos también. Bueno, hay tipos de contenido según objetivos. Hay contenido según los objetivos que tú quieres tener. si es que tú quieres motivar a tu gente, a tu público a que te compre, si tú quieres motivarlo a que se descargue alguna información tuya, si tú quieres motivarlo a que te deje sus datos y tú puedas llamarlo para poder ver si es que le interesa tu producto, ir a una reunión con ellos y hacerles una presentación oficial. Entonces, parece todos esos tipos de interacción con el cliente, hay tipos de contenidos específicos. Acá muestra una imagen que ha tratado de repartir dependiendo del objetivo que tú tienes, poner el tipo de contenido que le vas a generar. ¿Cuál es la diferencia? Para entretener usamos concursos, al menos la agencia mucho usa concursos. para lo que es educar al cliente infografías, tutoriales, para lo que es convencer al cliente los casos de éxito. Yo sé que de pronto como empresarios siempre estamos enfocados a convertir, a monetizar. ¿En qué momento voy a monetizar? ¿En qué momento voy a convertir? Pero en realidad, siendo muy sincera y de acuerdo a las marcas que voy llevando, les digo, eso es un proceso. En digital es un proceso. Es primero identificar dónde está parada tu audiencia, dónde está parada tu cliente. ¿Es un cliente que ya te conoce? ¿Es un cliente que recién te está viendo? ¿O es un cliente que ya sabe de ti y está a punto de comprarte? Identificar esas cosas es importante porque así vas a poder definir las tribus que tienes y los tipos de contenidos que vas a generar para esas personas. Entonces, si quieres convertir, convertir, convertir o quieres que tu cliente de pronto ya te deje sus datos, ya vaya contigo, ya te compre, genera confianza. Genera confianza mediante este tipo de contenidos. Y es un trabajo que se va a replicar o de pronto tú haces un contenido ahora, pero ese contenido va a servirte para todos los clientes demás que vengan. O sea, para todas las marcas, para todas las nuevas personas las que te conozcan, es un contenido que va a quedar en el tiempo. Entonces, igual, para todas las fases de contenidos, con eso te digo, siempre tienes que estar creando, de hecho sí, porque eso es del día a día. Pero, puedes usar los materiales que ya tienes para también crear nuevos clientes, llamar otros nuevos clientes. Eso se llama optimización, lo que habíamos visto antes. Entonces, casos de éxito. Pues, en el caso, en mi caso, pues, por ejemplo, en la plataforma Wortix, de las que le hablé antes, es una plataforma tecnológica para clínicas y hospitales y brindar soluciones automatizadas. Lo que hacemos es, pues, estar en el día a día con ellos y si es que de pronto, o hace dos días instalaron el software en la clínica El Niño Jesús, ¿no? Entonces, tenemos las fotos, las publicaciones de ahí y generamos confianza, sí. Yo como empresa, ¿qué he hecho? Hoy día, he hecho la instalación del software en tal clínica gracias a este cliente, gracias, ya eres parte de la familia de tal y tal y tal y tal. Esas cosas crean confianza en sus clientes. Todo lo que pasa en sus empresas, todas las cosas que están pasando, viviendo, aunque sea actualizaciones, aunque sea hasta un nuevo personal, si tú estás buscando un nuevo personal, todas las cosas, publiquenlas. Pónganlas, porque eso genera confianza en los clientes. Esta empresa se está actualizando, esta empresa sí está visitando, ahora ya instaló en otra clínica. Eso nos está ayudando mucho a que las demás clínicas también se animen y generen confianza de poder probar el producto, de poder conocerlo y ver, oye, si él lo tiene, yo también lo quiero. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, ¿no? Bueno, ¿cómo planificar los contenidos? Esto es un poco, es lo más importante, esta es la parte más importante a la hora de hacer la estrategia de contenidos, la planificación de ellos, porque ya cuando tengas claro estos seis puntos, tú vas a poder hacer replicaciones de todos estos seis puntos y preguntarte si estás cumpliendo con esas seis características. Primero, el público, ¿a quién va dirigido el mensaje? Estoy dirigiéndome a las personas indicadas, estoy segmentando mis tribus como debería serlo, si es que yo vendo zapatos, tengo que segmentar mis tribus en mujeres, hombres y de pronto hasta niños, hasta niveles económicos, ¿no? ¿Qué tipos de niveles económicos quiero abarcar con mis productos? Entonces, la segmentación de las tribus a las cuales me voy a enfocar es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente lo hacemos en Facebook o en Instagram, sino también en Google. Con el Google Display, ese que te persigue por todos lados cuando vas a una tienda, de pronto le pusiste un clic a un reloj, a una bolsa y después te vas a otro lado y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver. Ese es el Google Display persiguiéndote mediante cookies y esas cookies te persiguen o esas cookies han llegado a ti por la segmentación del público que tú has hecho. Entonces, es muy importante, muy, muy importante hacer una buena segmentación para ver el público al que tú has dirigido. ¿Ya? Otro, el mensaje. ¿Qué vamos a transmitir con el mensaje? Como les decían antes, ¿soy importante o no soy importante para mi audiencia? ¿Él está, en verdad, aprovechando esta información que le estoy dando? ¿Él, en verdad, está interesado en lo que le estoy diciendo? Eso, ¿no? El tipo de contenido va a ser este, va más que todo a ver el mensaje que tú quieres transmitir. Si es que tú quieres educar a tu audiencia a hablarles de ti, de pronto, yo soy la mejor solución, yo soy el mejor producto, yo soy mejor que mi competencia, pero ¿cómo les digo eso al público? ¿Cómo se los transmito? Entonces, el tipo de contenido y los canales donde se van a transmitir ese tipo de contenido es importante definirlos para que llegues a las personas correctas, como les decía. La publicación, ¿cuándo se van a publicar los contenidos? En Facebook Ads hay una parte que dice Insights, a los que usan este Facebook en sus campañas, hay una parte que dice Insights que te dice quiénes son tu audiencia, a qué hora se conectan más, se conectan más a las 3, a las 6, a las 8, a qué hora se conecta más tu audiencia, ahí tú vas a ver a qué hora se conecta y en esas horas puedes publicar ese contenido porque sabes que a esa hora tu audiencia lo va a ver y lo va a ver mucho más, lo va a replicar mucho más, lo va a entender. Y bueno, si no hay plan, no hay ROE. Si no hay planificación, no hay retorno de inversión porque no hay forma de medirlo. Las métricas son importantes a la hora de optimizar, de crear, optimizar tus campañas. ¿Por qué? Porque ahí vas a ver los avances, vas a ver qué es lo que está mejorando, qué es lo que está cambiando, cuál es el siguiente paso, de acuerdo a los indicadores. Y la verdad es que si no lo puedes medir, al menos en lo que es campañas, en lo que tú estás invirtiendo un dinero, si no puedes medirlo, pues no estás optimizando tu inversión. Bueno, ¿cómo promocionar contenidos por internet? La forma de promocionar contenidos por internet en el Perú, si es que ustedes solamente tienen un mercado peruano y dependiendo del tipo de negocio que tienen, si tienen un B2B, si lo venden de empresa a empresa, y está el B2C, si es que tu producto es más que todo masivo, son diferentes formas de promocionar el contenido. justo trabajo con una empresa que vende B2B y hay veces somos y somos digo también porque los empresarios a veces somos muy escépticos, dicen no, pero yo soy B2B y a mí no me interesa estar en Facebook, a mí no me interesa estar creando contenidos porque yo soy B2B y yo le llego a las empresas, pero detrás de las empresas estamos las personas, detrás de las marcas estamos las personas y esos gerentes, directores también tienen Facebook, también tienen Twitter, también tienen LinkedIn, si las tienen y si las leen porque detrás de esas marcas están las personas y ahora la segmentación, el detalle de la segmentación nos permite llegar a estas personas, por más que tú le vendas de empresa a empresa, puedes llegar a través de LinkedIn y de Facebook. Si me van a preguntar cuál es la mejor plataforma para crear contenidos y que lleguen a las personas ideales es Facebook. No solamente por lo barato que es la publicidad ahí, sino también por el contenido específico que tú puedes, perdón, el público específico que tú puedes conseguir ahí. Incluso puedes, si es que de pronto quieres buscar personas que sigan a una marca o personas que hayan estado en determinado lugar, si de pronto eres un restaurante, dicho sea de paso, si yo soy un restaurante de comida peruana en Miami o en otro país y veo que hay ciertas visitas en un restaurante y yo quiero segmentarlo por localidad, mi restaurante está en tal lugar y yo quiero que la gente que esté a dos kilómetros de aquí o tres kilómetros de aquí conozca mi local. Facebook te lo permite hacer. Facebook te lo permite que yo estoy pasando por PromPerú y ver una publicidad de PromPerú. Te lo permite hacer porque estoy cerca de acá y es más, si es que de pronto quieren que yo sea mujer o hombre también te lo permite hacer. Que yo tenga entre 23 y 29 años también te lo permite hacer. O sea, todo ese tipo de cosas son las oportunidades que están en digital. Que no son específicas en canales como en televisión, en radio, no. Porque acá estás optimizando tu inversión a personas o a los clientes que finalmente cada uno de los empresarios son los que conocen su negocio. Son los que conocen su cliente. Sabe, ¿verdad? Y lo pueden hacer. Bueno, implementar campañas publicitarias va más allá de en realidad crear una imagen. Va a implicar mucho conocer al cliente y encontrar los canales y el buen contenido, las landing pages indicadas. Y esa es una de las muchas formas que se usan para crear contenidos. Bueno, pues vamos a crear nuestro calendario digital para redes sociales que es para lo que estoy acá, ¿no? He dicho muchas cosas pero en realidad estoy acá para crear el calendario de redes sociales. ¿Sí? Este calendario, como les dije, tiene un previo que es todo lo que les he dicho ahora. El aterrizaje es el calendario. Pero igual tenía que ser muy específica en decirles cuáles son los factores de éxito para que este calendario en verdad, en verdad, sea productivo para tu negocio. Bueno, esta plantilla por cierto se la voy a regalar a todos, a todos, mediante este Pilar, se las voy a entregar a todos. Es una plantilla que pues cree para algunos de mis clientes y este es un tipo de ejemplo, pero sí está a disponibilidad de ustedes y de pronto si me escriben al correo o algo de pronto también se las puedo dar. Es importante en tu plantilla reconocer los temas que vas a tratar. Primero, acá este segmento por semanas, las semanas que van a ser mayormente por mes es lo que es que se crean las plantillas. ¿Por qué por mes, Arianna? Porque después de cada mes es importante revisar cuáles son los hallazgos nuevos, los insights nuevos. ¿Qué es lo que el cliente compartió más? ¿Qué es lo que el cliente de pronto, tú descubriste de tu cliente, tú descubriste que tu cliente de pronto mayor, tú pensabas que tu cliente estaban entre mujeres dentro de 20 y 25 años, pero los indicadores te dicen que no, que tu cliente está entre los 28 y 30 años o 35 años y esos insights lo vas a hallar dentro de los indicadores de las redes sociales. Entonces, ¿por qué por mes es por eso? Porque tú tienes que evolucionar cada mes y ver qué es lo que está funcionando más, cuál es tu real audiencia o qué en realidad descubrimientos tú hayas hecho de estas personas. Y bueno, los temas, los temas más que todo van a ir enfocados a un objetivo. en este caso estoy usando un tipo de calendario que yo usé con un cliente en realidad que llevan más que todo como les digo el tema a un objetivo. El objetivo puede ser de branding, branding es visibilidad de tu marca, dar a conocer, más que todo que tu marca esté visible, no solamente para el tema de conocerla, sino que tú ver otra vez yo conozco esa marca y me hace reír esa marca, por ejemplo, si es que tú estás creando un meme. Me está haciendo reír, me está haciendo informarme, educarme de acuerdo al negocio en el que estás como les dije el ejemplo de Nike. De acuerdo al negocio en el que estás lanzar tips de mi interés, yo les compro las zapatillas, las medias, las casacas y todo eso pero él me está generando valor porque él me está diciendo qué es mejor para mí para yo lograr el objetivo, ese objetivo que tengo que está relacionado a su marca entonces eso es este branding, el entretenimiento, el entretenimiento mucho más que todo va impartido por lifestyle, las vivencias del día a día, del día a día alrededor todo relacionado a tu marca, todos los contenidos están relacionados a tu marca pero no siempre tienes que estar vendiendo, 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 vendiendo y vendiendo porque eso el cliente se da cuenta y es más el cliente también incluso te da dejar de seguir porque le estás vendiendo, 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 entonces es mejor aportar valor con el marketing de contenidos, apórtales valor de acuerdo al sector del que tú estás. Lifestyle es eso, es el día a día y bueno, de hecho que también hay campañas, campañas que son publicitarias. Después de tener un tema, un objetivo, eliges acá la red social, puede ser Facebook, Twitter, Instagram, que son las redes sociales más importantes acá en Perú. Bueno, en realidad son las redes sociales con más audiencia en todo Sudamérica, ¿no? Bueno, salvo este YouTube que también tiene mucho, mucho número de gente. El copy, ¿qué se dice? ¿Qué es copy? El copy es la parte de arriba que se pone a las publicaciones. Hay una imagen y arriba hay un copy, hay un texto, a eso se le llama copy a nivel publicitario. El presupuesto. Bueno, el presupuesto, mi consejo sería es que tengan un presupuesto pequeño para Facebook en lo que es publicaciones. En realidad se puede hacer este, buenos, buenos, buen engagement, buena interacción con tu público con 3 hasta 5 soles por publicación. Yo creo que su mayor inversión debe ir a las campañas. Las campañas que te generan leads, ¿no? Leads ads, esas campañas que tú pones más información y están todos tus datos ahí y tú solamente tienes que cliquear para enviar. Muy pocas, bueno, algunas agencias no lo hacen acá porque en realidad eso salió más que todo en el 2017 en enero, pero ya Facebook te permite hacer esas campañas en las que tú pones más información, quiero registrarme y aparece toda la información de la persona porque la tiene Facebook, tiene su correo, tiene su nombre, hasta su cargo del trabajo, tiene todo. Entonces, por ejemplo, yo les aconsejaría dependiendo del sector donde están, crear y poner su mayor inversión en publicidad, en campañas, en campañas de lo que ustedes están generando, ¿no? De acuerdo al objetivo que tengan, pero en campañas es la mayor inversión más optimizada. Acá, lo que ustedes pueden poner es el tipo de contenido, si es que va a ser un enlace a su página web, un contenido que es acerca de lo que están vendiendo, ¿no? puede ser un informativo, una optimización, un uso diferente, un nuevo producto, una actualización o hasta clientes satisfechos porque ahora eso lo usan mucho en otros países, ¿no? Poner en sus propias páginas los clientes satisfechos que ustedes tienen. Si ya tienen clientes, poner una sección exclusiva de clientes satisfechos y de poner ahí las fotos o la historia que se hizo con este cliente, mira, empezamos de esta forma, empezamos entregándole tal servicio y ahora están de esta forma, cuenten historias, en las redes sociales historias. Hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo yo es contándoles una historia, yo les estoy contando la historia que he tenido con mis clientes, la experiencia que he tenido con mis clientes, cuenten historias. desde épocas remotas, contar historias es lo que más, más capta la atención de las personas, los llama a ponerte el foco. Eso es en cuanto a lo que es el calendario. Acá, ustedes pueden especificar el tipo de contenido que es, si es una imagen brandeada, si es un enlace, si es un video, si es incluso un compartido de otro canal y resaltarlos de esta forma, para que, esto está repartido en cuatro semanas y tiene un, y acá, si es que de pronto yo le pongo siete o algo, este mismo Excel te va a permitir contabilizar cuánto estás invirtiendo en la red social de la que estemos hablando, ¿no? Ver cuánto estás invirtiendo en tus redes sociales. Eso te va a permitir tener un control. Si de pronto usted deseas hacerlo tú mismo o deseas contratar a una agencia que te lleve este tipo de servicios, siempre es importante que te dé un plan de contenidos anticipado. Este plan de contenidos anticipado va a hacer que tú puedas aprobar antes que esta agencia mande los contenidos, las puedas aprobar y ver. Si es que te dijeron que el miércoles te van a poner un contenido, entonces tú ya estás enterado de cuándo van a hacer tus contenidos. Y es más, tú aportarles. Mira, el sábado no estás publicando nada, yo te voy a mandar unas fotos, yo te voy a mandar unas fotos de una instalación que se hizo en mi cliente, de un trabajo que se hizo en mi cliente. Entonces, no dejar de que la gente esté ahí presente, presente, presente con tu marca. Mira, están haciendo estos trabajos. No hay nada más confiable para una persona, para un cliente en ver lo que tú estás haciendo con tu propio negocio, con tu marca y que lo comuniques. Más que todo esto es para comunicar y comunicar tu trabajo. Bueno, igual acá tiene una sección igual idéntica para campañas. ¿Qué es lo mismo? Es contar más que todo el objetivo, en qué red social está, el presupuesto que estás usando, que si es un enlace, un texto, una imagen, si es video, si está brandeada o un tema así. Como les digo, este mismo formato se las puedo hacer llegar, se les puede hacer llegar la señorita Pilar a todos ustedes, es un regalo, no hay ningún problema. Si tienen alguna pregunta también, ahí tengo este WhatsApp, un correo, no hay problema, se las puedo dar. Yo quisiera saber si es que de pronto ustedes tienen alguna pregunta o si es que tienen un negocio y quieren que yo les dé algunas pautas así. ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguna pregunta? ¿Todos les quedó muy claro? Dicen que cuando no preguntan o todos les quedó muy claro o no tienen idea de lo que estoy diciendo yo. Ah, sí tiene una pregunta el señor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo podrías aplicar tu plantilla cuando tienes un negocio de agroexportación, por ejemplo? Agroexportación. Sí, objetivo, pues, el cacao, café, achote. Café, achote. Mire, yo trabajé dos años en Camposol, que es una empresa que exporta palta, arándanos, ¿sí? Y estuve en el departamento de marketing. Mire, qué sorpresa. Mire, pues, las oportunidades a nivel digital y que tú puedas llegar a todo el mundo con tu marca es enorme. Enorme. Y si tú ya sabes qué, dónde se vende más tu marca, mirar a tu competencia, ¿qué están haciendo tus competidores grandes? ¿Dónde están vendiendo más? ¿Dónde hay más mercado y dónde hay más oportunidad para mis productos? Segmentalos en esos lugares donde ya es exitoso el producto, donde ya se está vendiendo. Eso, primero, para identificar a tu público. Y segundo, siempre buscar si es que de pronto tienes una línea gráfica, buscar una línea gráfica para tu producto y exponerlo, exponerlo mediante fotos. Merdata a los extranjeros y valgan verdades, valoran mucho nuestros productos naturales, nuestros productos peruanos, la palta, el arándalo, cuánto cuesta un creche, o sea, son muy, muy, muy valorados. Que tú tomas una foto por la imagen y los transmitas por redes sociales a ese segmento de personas que están en el extranjero donde se venden más, Brasil, Estados Unidos, Alemania, donde tú sabes que tu competencia ya tiene éxito, ahí. Ahí. Ahí empieza a difundir las fotos de tu marca. Empieza a brandearlas. Primero, para empezar. Segundo, la página web, que es importante. Y para eso es que de pronto el marketing de contenidos te puede ayudar. Porque en la página web puedes poner los distintos productos que tú tienes y los beneficios que te trae como productos naturales a ti. ¿Qué beneficios te trae el café? Hay un montón de beneficios en internet del café, ¿verdad? Antioxidante para las mujeres. Entonces, ese tipo de contenidos, ese tipo de historias que son de interés para las personas que te van a comprar. De pronto te pueden comprar porque es rico, pero también es bueno saber para qué me está sirviendo. ¿Qué es mejor? ¿Tomarme un café o una gaseosa? Entonces, ese tipo de cosas y ventajas es que sí te puede ayudar mucho para llegar a la audiencia que tienes. ¿Sí? Una cuestión de orden. Yo dentro de mi entusiasmo en mi empresa he mandado crear primero el brochure. Ahora tengo el brochure y no sé qué hacer con él. He conversado con una persona y me dice lo primero que debes haber creado es tu página web y pagar tu suscripción para que tu página web esté ahí y el contenido de tu brochure entrar y dejarlo ahí. ¿Es correcto el análisis que me han hecho? O sea, no debía haberme aventurado a hacer el brochure primero. ¿Cuál es tu sector de negocio? ¿Cuál es tu categoría? Agronegocios. ¿Agronegocio? Sí. Bueno, yo creo que ambas cosas son importantes. Yo quiero aclarar mucho este tema de si seguir con mi publicidad de brochure, mi publicidad convencional. esto es una suma de todo que te va a llegar a lograr un objetivo. No les estoy diciendo simplemente enfóquese en lo digital. No, 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 en verdad no es así. Esto es una suma de todo, pero todo tiene que verse reflejado en lo digital. Si tú tienes un brochure, ahí pon tu enlace de tu página, www.tal, más información, www.tal. ¿Tienes un Facebook? Sígueme en Facebook, sígueme en Twitter. Esa es la combinación de un todo. ¿Por qué? Porque de pronto si es que le llegan a llevar un producto tuyo a un cliente y le llevan un brochure, eso está bien. Y que te pueda encontrar en lugares más prácticos como en Internet también está bien. Ahora, sí es muy importante que tu página web refleje lo que está en tu brochure. Y en eso sí tienen que tener mucho, mucho enfoque porque si es que tú quieres crear una identidad, de marca y una línea gráfica de lo que va a ser tu marca, todo tiene que tener la misma sintonía. Todo tiene que ser la personalidad tuya, la personalidad de tu marca. Lo que dice en tu brochure y la línea gráfica que está en tu brochure, que también está en tu página web y que también esté en tus redes sociales y que también esté en todos los lugares donde quieras tú poner la marca. Sí es importante, yo no puedo decirte que primero un brochure o una página web. Si es que vamos a hablar de monetizar, yo te diría una página web, pero los brochures son importantes para tus clientes cuando los vas a visitar o los vas a entregar a algo. Entonces, yo creo que más bien podrías hacer tu página web y tu brochure dependiendo del mercado que ya tengas y del objetivo que tú ya tengas ahora. Si es que ya tienes clientes, si ya te compran, haz tu brochure y llévaselos a ellos primero y crea tu página web para atraer nuevos clientes o para que esos clientes que ya son tuyos sepan más de ti y estén en contacto en un clic, en saber tu número, en saber tu correo, en saber dónde encontrarte y qué cosas más les puedes ofrecer. ¿Le contesté la pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, yo quisiera compartirles entonces más que todo lo que yo hago es esto, es mi pasión, es las redes sociales y el marketing digital es lo que lo que me hace latir el corazón y levantarme todas las mañanas de la manera más feliz y contenta. La agencia que tengo se llama Imperio Digital y pues nada, les pido que me sigan en Imperio Digital y pues anunciarles que hoy día en la noche voy a lanzar un concurso para lo que es publicidad y asesoría empresarial de manera gratuita va a ser un sorteo para las empresas que compartan, que pongan las personas que compartan, que pongan like, lo voy a lanzar hoy día en Imperio Digital lo pueden buscar ahí en el Facebook va a ser un sorteo gratuito y pues concursen todos y ojalá que ganen para pues poderlos ayudar y eso es todo. Una consulta y veo que tú tienes experiencia ayudando a artesanos en la venta online, ¿no? nos puedes comentar esa experiencia que puede ayudar bastante a nuestro público. Ah, claro, por supuesto. Pues es una experiencia muy bonita en verdad poder ayudar a algunos artesanos. Tengo trabajando conmigo cuatro artesanos que hacen pues arte con sus manos en el tema de joyas, en el tema de retablos ayacuchanos, es lo que más bonito. Ese en realidad lo que estoy impulsando es con ellos es llevarlos un poco a las redes sociales pues porque ellos dominan mucho su arte, dominan mucho lo que hacen pero a nivel digital pues no tienen muchos recursos, mucho conocimiento y lo que hago es pues como les digo a la gente en el extranjero les gusta mucho lo peruano más que todo cuando tú les vendes la historia la historia de ellos, ¿no? Y tienen historias increíbles por las cosas que han pasado. Yo me siento identificada con eso mucho porque vivir de lo que más te gusta hacer vivir de lo que tú amas eso no tiene precio y quiero ayudar a estas personas que tienen un arte a vivir de ese arte a que puedan ellos encontrar dentro de lo que hacen dentro de su arte lo que están haciendo y creando vivir de ello y pues la mejor forma que puedo hacerlo es mediante redes sociales ¿no? Si es que de pronto ustedes tienen algún negocio en específico en el que venden alguna artesanía o algo segmentado en Estados Unidos específicamente en Florida en Miami va a tener mucha pegada ¿por qué? Porque ahí aparte de haber muchos peruanos que sería tu primera comunidad para que pueda difundir todo tu contenido ¿sí? Aparte de eso está muy 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 apreciado en esa parte en Florida las artesanías y las cosas en Perú es más hay muchas empresas como Nobica que deben conocerlas que tienen sus productos artesanales de varios países de todo África ellos lo promocionan mucho más en Estados Unidos o sea el 90% de sus ventas es Estados Unidos de pronto ustedes deben conocer mucho más su negocio que yo pero aprovechen las redes sociales aprovechen la promoción digital porque ahí hay una gran oportunidad si es que tienen un producto peruano para difundirlo y hacer crecer este tema de exportación a gran escala hay la oportunidad de comercio electrónico es enorme el 2018 les cuento así Adidas ya ha cerrado toda la publicidad que tenga que ver a nivel de televisión a nivel de banners no toda su todo su inversión de Adidas está está en publicidad online digital ya lo está haciendo una marca importante se va a generalizar yo estoy segura en unos par de años más la mayor inversión va a ser a nivel digital entonces no desaprovechen esa oportunidad enorme para poder monetizar sus productos y que lleguen a más personas bueno eso es más que todo lo que hago con Rancana y es una experiencia muy bonita gracias Pilar ah si este bueno primero les comento para que puedan concursar en Imperio Digital va a aparecer la publicación hoy día en la noche mi correo es este igual tengo mi tarjeta ahí quien se acerque y le doy personalmente ariadna arroba imperio guión digital punto com y pues en verdad también tengo tarjetas ahí así que no hay ningún problema si quieren acercarse y de pronto pedírmela porque ahí tengo también mi correo personal ¿alguna pregunta más? tenemos una pregunta virtual sí el señor Melitón está preguntando si hay alguna norma que regula sobre marketing y cuál es alguna norma que regule sobre el marketing sí así es y otra pregunta es aunque creo que ya está respondida pero dice ¿qué es una línea gráfica exactamente? ya ok bueno voy a responder la primera pregunta sí en realidad en redes sociales hay normas con respecto al contenido que compartes si es que es del tema específico en el que estoy hablando mayormente cuando tú vas a publicar un contenido que es de otras marcas porque sobre tu marca no hay ningún problema si es un contenido de otras marcas siempre es necesario poner ahí los créditos al creador muchas marcas no lo hacen pero al menos para que no tengas ningún tipo de problemas si es que de pronto tú estás compartiendo un contenido y lo estás poniendo dentro de tu canal sin poner sin descargar y poner compartir porque compartir simplemente está bien pero si pones descargar un video o algo y lo estás compartiendo directamente en tu canal siempre traten de poner los créditos créditos a tal persona o a tal canal o a tal publicación ¿por qué? porque es importante a nivel legal para que de pronto esta marca vea que tú has publicado utilizado su nombre y no le has puesto los créditos hay ciertos problemas a nivel legal que de pronto no es que van a denunciarte o algo así pero dentro de las políticas de publicación te pueden poner esta publicación es mía o esta publicación me pertenece a mí entonces entra al proceso de Facebook de revisar si es verdad o no te pueden eliminar la publicación y de pronto si otras personas lo han visto eso genera un qué pasó entonces para que no suceda eso solamente créditos a tal empresa y ya con respecto a la línea gráfica la línea gráfica es todo el branding que va a tener tu marca empezamos desde tu logo hasta el banner principal que está en tus redes sociales que tenga todo el mismo la tipología los colores la misma por ejemplo si voy a hacer específica por McDonald's han visto sus bolsas sus bolsas en las que te venden sus productos cuando son para llevar y en su página web y en su Facebook todas mantienen una misma línea gráfica los mismos colores los mismos tipología de letra los mismos imágenes todo eso es la línea gráfica es la identidad de tu propia marca en los diferentes tipos de plataformas y páginas web polos y mil de cosas bolsas en las que tú puedas crear y en las que esté tu identidad ¿no? este eso bueno este quería dejarles también mi correo personal porque es el que el que más estoy conectada ariatnasotob arroba gmail punto com ¿sí? ese es el correo también que manejo más personal ¿no? ya ok muchísimas gracias a todos ustedes ¿sí? cualquier consulta voy a estar ahí muchas gracias